Música 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 Pasadme todos por favor por debajo del arco Música 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 Vamos a triunfar esta mañana Música Música Ahí va, ahí va Música 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 Esto está hecho Empieza a picar el recorrido Se lo vamos a cocer Una suerte a todos Que se den bien La primera Vengo de Sevilla y es la segunda vez que vengo ¿La segunda? Hace dos años me gustó tanto Que digo, tengo que volver Una más Hace calor Vamos 26-6 Pero vamos muy bien Vamos contentos Nos vamos a poner morenos de un lado Vamos Hay otra rampa de unos 500 metros Y ya luego vuelve a ser cita Vamos Vamos Gracias Venga muy bien Nos queda nada Estamos ya coronando Vamos Vamos Pedro que faltas tú Ahora ya Aquí es lo que es lo que es lo difícil No hay música así Vamos Vamos Esto es valor Vamos Estamos aquí acompañando a una amiga así que Un plato y relajo Nos vemos en las carreras como una boda Vamos Porque me está ayudando Si no Ya me hubiera puesto a andar La última ya Venga Vamos grandes Venga Vamos Y va para abajo Vamos Venga vamos Muy bien Muy bien Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuál es la comida? ¡Perdón! ¡14 kilómetros! ¡Gracias! ¡Está hecho! ¡Gracias!